Lo que quiero ahora, atención, es que para que la parte de detrás salga bien, quiero tener esta parte de aquí detrás claramente recta, claramente perpendicular, no quiero que intentéis suavizar porque cuanto más intentéis suavizar más os pasarán esos problemas de que luego de repente hace cosas raras. Entonces si tengo la superficie aparentemente mal, aparentemente dura pero ahora hago un sólido empalmar borde, empalmar borde, radio el que sea, 4 de momento, dejadme añadir unos cuantos manejadores, digamos 4 por aquí 4 por aquí y ahora evidentemente este manejador va a tener más radio, no sé, 19, a ver que sale. Así que tengo dos pequeños por delante, tengo uno grande por detrás pulso Enter, esperamos a que el programa calcule la geometría y ahora como veréis cuanto más grande sea este radio de aquí, digo y cuanto más perpendicular sea ese encuentro de superficies, menos probabilidades hay de que dé problemas ahí al final. Bien, es inevitable que en el momento en el que hago un empalme la superficie ya no es la misma y por tanto el objeto se libera de su jaula. Se libera de su jaula quiere decir que si yo ahora hago así y empiezo a mover puntos ya no esperes que esos puntos tengan ningún efecto sobre nada. Por tanto en ese momento podéis borrar la jaula porque ya no sirve para nada. Y lo que ha pasado por tanto es esto. Bien, vale, bueno, tengo todavía algunos puntos concentrados ahí pero por lo menos podéis comprobar como el radio de empalme es bastante estable, es bastante uniforme y tengo al final lo que quería si lo miro en renderizado que es la forma de ratón con una forma de continuidad, con una superficie de continuidad razonablemente estable. y